Ayer por la noche conocíamos la noticia. Vilma Ibarra contaba que a lo largo de noviembre, es decir, durante este mes, se va a presentar un nuevo proyecto para un aborto legal, seguro y gratuito aquí en la República Argentina. Así es, Gaby. Y el día después, y por supuesto, las repercusiones, cómo cayó esto. Y la pregunta, ¿será el 2020 el año del aborto legal? ¿Cambió algo respecto al panorama que teníamos en 2018? ¿Cuándo te acordás que el proyecto de ley pasó en una votación histórica? En diputados fue aprobado, tuvo media sanción y después se cayó en el Senado, que terminó perdiendo la iniciativa. Así que, bueno, se frizó el tratamiento y ahora lo retomamos. Por supuesto, también contó Vilma Ibarra que además del proyecto para la legalización del aborto, entra el proyecto del plan de los mil días, que básicamente lo que intenta el gobierno es mostrar que esto es un problema de salud pública, que así se lo debe tratar y que debe haber acompañamiento del Estado en dos opciones. Tanto a la mujer que decide interrumpir su embarazo, como para la mujer que decide continuar con su embarazo, que haya un Estado presente, que la acompañe, y por eso el proyecto de los mil días, que la acompañe durante el embarazo y en los primeros años de vida del hijo que va a tener. Le escuchamos a Vilma Ibarra para seguir. La niña luego lo ha ratificado ante la Asamblea Legislativa el primero de marzo, al iniciar las sesiones ordinarias del Congreso, y cada vez que fue consultado sobre su decisión de enviar al Congreso para su debate un proyecto de ley de legalización del aborto, y también un proyecto de ley de acompañamiento de la maternidad y de los primeros años de vida de los niños y niñas recién nacidos. Se va a presentar seguramente, se va a enviar al Congreso durante el mes de noviembre, las sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre, entonces hay una decisión del gobierno de llamar a sesiones extraordinarias y incluir este tema en el temario de sesiones extraordinarias. Una de las cosas que decía ayer Vilma Ibarra cuando contaba esta noticia de que va a ingresar este proyecto en diputados, es que no quieren un debate tan extenso como se dio hace algunos años. Sí, hablaba de un trámite razonablemente rápido, igual por supuesto también sabemos que el debate está supeditado a los tiempos del debate en el Congreso, también sabemos que todo indicaría que el proyecto va a entrar por diputados y que en diputados tiene un camino un poco más allanado que en el Senado. A contramano de lo que viene pasando con la mayoría de los proyectos del oficialismo, donde en el Senado sabemos que el Frente de Todos tiene mayoría, bueno, este es un proyecto que por supuesto divide aguas también entre partidos, aunque lo que es ahora Juntos por el Cambio en 2018 se volcó sobre todo en contra del proyecto y tal vez tenía sectores del kirchnerismo mucho más a favor, pero ahora con toda la coalición del Frente de Todos, bueno, hay que empezar el poroteo. Repasamos si querés cómo salió esa votación de la que hablábamos en 2018, allí tenemos una primera placa de cómo se votó en diputados, en diputados en esa sesión histórica donde el proyecto por supuesto fue aprobado y obtuvo media sanción, fue el 14 de junio de 2018. En minutos vamos a seguir con este tema.